La historia que hoy les canto ha dedicado a un amigo Que en vida tuve el orgullo de cantarle su corrido Su nombre es José García, por todos muy conocidos Le falta pluma al cuaderno para escribir muchas letras Pero ese no es el problema, cantando se los describo José fue un hombre valiente y por muchos muy querido Aún conservo la fecha cuando empezó en su oficio Iba tocando las puertas entre los pueblos y ejidos José trabajaba duro para ser reconocido El puesto que él ha dejado, no hay quien lo pueda ocupar Fueron más de treinta años, difícil de superar Las cosas que él dejó Muy tristes se encuentran ya Ya está el cielo para el señor José García Que Dios lo tenga en su santa gloria Estado de Tamaulipas, pueblo querido de Jico Sé que aún se encuentra de luto Porque perdiste a mi amigo Su oficio era zapatero Del pueblo reconocido El tiempo pasa volando Recuerdo fue muy alegre Fue dura la despedida Y el adiós de su familia A muchos dejó llorando También a su esposa querida Con música de acordeón Y al compás de un bajo sexto Se recuerda a un gran amigo Escuchando sus corridos De José García el zapatero Los que le grabó el gallo fino Los que le grabó el gallo fino Veriz en el Waldать Calaulipas Cierr wilde Chiar 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 Sra